Estoy muy contenta, es un tipo inteligentísimo, es un tipo súper talentoso. Es una mujer muy sincera y directa. Los valores que tiene, tan plantados y tan firmes. Es un chavo que primeramente me hace sentir muy en paz, estoy muy tranquila, muy a gusto. Trato de ser como lo más reservado posible, ahí sí, pero nada, acompañarla. Actualmente Kate del Castillo se encuentra triunfando con la tercera temporada de La Reina del Sur, serie de Telemundo en cuyas filmaciones la actriz encontró el amor con Edgar Baena, director de fotografía con el que lleva ya un año de relación, aunque la pareja ha sido discreta. Y lo poco que se ha sabido sobre su romance ha sido ventilado principalmente por terceros, como lo es Eric del Castillo, que reveló que su nuevo yerno ya convivía con su familia. Ahora, el hombre que se llevó el corazón de Kate rompió el silencio para confesar aspectos de su noviazgo. La fortaleza, su entrega, su pasión, los valores que tiene. Edgar contó por qué se enamoró de Kate. Él mencionó, imagínate, es la fortaleza, su entrega, su pasión, los valores que tiene tan plantados y tan firmes. Y es que es una mujer muy sincera y directa. Yo le agradezco en el alma que sepa de verdad decirte las cosas de frente. La actual pareja de la encargada de dar vida a Teresa Mendoza confesó también, Yo le agradezco en el alma que sepa de verdad decirte las cosas de frente, tener esa franqueza y honestidad, además de una buena comunicación, lo cual genera una buena relación y la hace sana. Tener esa franqueza, honestidad y buena comunicación es una buena relación. Y la hace sana. Recientemente, Kate del Castillo recordó la situación tan fuerte que vivió en su matrimonio con Luis García, exfutbolista con el que estuvo casada del 2001 al 2004. Así contrajo nupcias por segunda vez en 2009 con Aaron Díaz, de quien se divorció en el 2012, sin saberse hasta la fecha el porqué de la ruptura, teniéndose entre los motivos y el posible desacuerdo de formar una familia en común. Buena comunicación es una buena relación. Y la hace sana. No obstante, ahora, tras un periodo para dedicarse a la internalización de su carrera actoral, Kate está feliz de la vida en el plano amoroso. Y es que Edgar Baena se convirtió en su compañero y en su cómplice. Al respecto, el novio de Kate también comentó, Trato de ser como lo más reservado posible. Ahí estoy mejor desde atrás. Por algo escogí estar detrás de cámaras. Entonces, esta parte pues trato de acompañarla a donde puedo. Esquivarme un poquito. Irme por ahí, por detrás de la alfombra roja. Para no hacer tanto escándalo. Pero nada, acompañándola siempre. Trato de ser como lo más reservado posible. Por algo escogí estar detrás de cámaras. Él mismo mencionó que han viajado a Londres, Nueva York, París, Miami y muchos más. Vaya que le está pasando muy mal con la guapa actriz. Acerca de cómo ha sido la aceptación de la familia del castillo hacia con él, Edgar comentó que ha sido muy bien. Que la familia la adora. Que le encantan sus papás. Que con su hermana también se lleva increíblemente bien. Y que es una muy buena relación la que tienen. Trato de acompañarla donde puedo. Esquivarme un poquito. Irme por ahí, por detrás de la alfombra roja. A pesar de que el amante de lente es muy reservado ante las cámaras, en esta ocasión por primera vez decidió sincerarse en una entrevista. Y vaya que dio muchos pormenores. Me ha tocado que nos vayamos a Londres, París, Nueva York, Miami. Acompañarla. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.